El día de ayer, 15 de junio, se realizaron las elecciones generales en las Facultades de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca donde la UJS se impuso frente a Franja Morada y a la renovación universitaria de cuña peronista con 218 votos. De esta manera, en un nuevo aniversario de la reforma del 18, en la Universidad Nacional de Catamarca consagramos el primer consejero superior de izquierda y un bloque de consejeros directivos comprometidos en la defensa de la educación pública contra el ajuste de Maki, los rectores y los gobernadores. Maki, los rectores y los gobernadores.